Guardo memorias, tantas historias De nuestros padres al contarnos que eres bueno Desde pequeños nos enseñaron Que a todo el mundo los sostienes en tu mano No teníamos miedo, nada era imposible Esa fe de niños, todo hacía posible Pero con el tiempo, esos días simples Se fueron con el viento Fuimos insensibles Regrésanos, restáuranos Para escucharte hablar y confiar una vez más Regrésanos, restáuranos Para ver tu corazón Para amarte sin temor Regrésanos Tiempo ha pasado Y he comprobado Que tú jamás te has apartado de mi lado Y hoy te prometo En cada intento Te voy a dar todo de mi con cada aliento Regrésanos, restáuranos Para escucharte hablar y confiar una vez más Regrésanos, restáuranos Regresanos, restáuranos Para ver tu corazón Para amarte sin temor No tenemos miedo Nada es imposible Esta fe de niños Todo hace posible Y aunque pase el tiempo Nuestra fe es simple Tú siempre eres bueno Siempre eres amor Amén